Muy buenas amigos de los videojuegos, bienvenidos al canal, soy QuedsnakeTheFirst y este es otro capítulo de Dreaded Redemption para PlayStation 3, el gran juego de Rockstar ambientado en el oeste, en el viejo oeste, en el salvaje oeste, en el mítico oeste y esa era pues la habitación que John ha comprado aquí en Chupa Rosa para dormir aquí, está justo al lado del bar donde normalmente encontramos al señor Landon Ricketts, el hombre que conocimos justo al llegar aquí a México, bien, vamos a iniciar lo que sería la tercera misión de Landon, afortunado en el amor, bueno. Por unos pesos podemos retirar a mis cuartos, no es el mejor, ¿eh? Toma. No tengo nada. No tengo nada. Garzan, champagnes para todos. Continúe a jugar, señor Ricketts. Oh, me lo siento, Hermosa. Voy a jugar a ti en servidum para el resto de tu vida en la tierra, si eso te hace feliz. Sí, lo voy a ser en servidum. Bueno, entonces, tu negocio. Oh, Marston, ¿puedes acompañarnos? No creo que así, voy a tomar un bebé. Oh, vamos, salte. Salte. Ok, entonces, señor presidente, ¿me? ¡Namak, Sean! Cada ronda comienza con una apuesta ciega pequeña. La persona a la izquierda que reparte debe apostar la mitad de la... ¡Uy! La persona a la izquierda de la pequeña debe apostar la ciega grande. Una apuesta forzada igual a la apuesta mínima. No me acabo de enterar. Si... Si te retiras en una mano perderás todas las fichas apostadas. ¡Uff! Yo creo que esa mano es muy mala, ¿no? Descarta la mano. Bueno, esta ya me gusta más. Vamos a apostar todo lo que tengamos. ¡Uff! Todo lo que... Nos deja apostar todo lo que tenemos. ¡Buah! Vale, será mucho apostarlo todo. Vamos a apostar... No sé... 250, venga, va. ¡Bien! Vale. 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 Flop. Después viene una ronda de apuestas, vale. Vale. Vale, flop. Vale Iro a subir la apuesta Bien Casi no me entero de nada Pero es lo que hay Última apuesta 2.33 Pues venga Vamos La cantidad que subas Tiene que ser igual o mayor A la apuesta O la subida anterior Que la apuesta Vale Yo no me entero de nada Venga vamos Vamos con todo Una nueva ronda de apuestas Última apuesta Buah No, 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 no Yo no apuesto tanto, tío Mima Oh Uf You fucking cheat Excuse me You fucking looked at me fucking상 You fucking cheat Herr Müller Let's calm down There must be some mistake There's no mistake You are a Yankee Friend here is a fucking cheat Easy there Germany Calm yourself down Oh yeah You know exactly what you did Yeah I know exactly what I did friend No era nada. Yo me prefería que todos podíamos jugar un juego amable y nadie se va a caer. Tú, tú te planteas el disco. ¿Por qué hago eso? Te has dado cuenta. Ahora, calmate y terminamos el juego. No hay... no hay juego de cartas. ¡Suscríbete ahí, amigo! ¿Ese debe ser un nombre para esto? Un impasse, señor. Un impasse. Podríamos todos morir. Aquí y ahora. No lucho a ti, Ricketts, pero el Yankee no me gusta. Él te ha hecho ningún problema, Müller. Él también me ha hecho bien. Fuera, el ganador tomará la parte. El ganador tomará lo que quiere. El otro hombre no habrá posicionado. Sánchez será mi segundo. Como deseas, Germán. Como deseas. Camina con Ricketts al duelo. Bueno, vamos. Bueno, pues vamos a ver qué tal se nos da. No. 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 lo entiendo estaba disparando te lo juro bueno vamos a volver a intentarlo a ver no sé qué ha pasado que me confundido no lo entiendo soy yo venga bueno por fin me he 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 you like killing watch me cut her throat nice friends you got here mister ricketts to your master hey but yamos ahora eh we fight now bueno a ver si ahora lo conseguimos a la primera oh dios mío e vale si lo hemos conseguido pero esto sigue bien nos queda uno madre mía pero mira que es duro si maldero no era uno un buen jugador de póker pero nosotros tampoco hemos perdido bastante dinero jugando ahí bueno la verdad es que se me ha hecho un bastante raro el duelo no sé por qué aún no acabo de entender por qué no conseguía disparar pero bueno lo iré perfeccionando poco a poco bueno espero que os haya gustado el capítulo amigos ya sabéis compartido con vuestros amigos si queréis que pueden gustar este tipo de vídeos y comentad abajo todo lo que queráis yo me despido nos vemos en el siguiente vídeo chao chao ah 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 ah